Por quinto año consecutivo, el Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan representará a México en el Torneo de Robótica Robocup 2015, competencia que reúne a estudiantes de diferentes partes del mundo para enfrentarse en un torneo de fútbol. Es así como Julio César Juárez Martínez y Alejandro Vázquez de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, Alberto Adán Sánchez Morales, Vicente Díaz, Carlos Méndez, Gerardo Juárez y Norberto García Espinoza de Ingeniería Electromecánica crearon a Falcon One, un robot de 60 centímetros que reúne el talento para competir en la justa. La institución participará en la categoría Kitsai del 14 al 17 de julio, donde se enfrentarán a 21 equipos de países como Estados Unidos, Japón, Alemania, Indonesia, Francia, Brasil, Canadá, entre otros. Cabe destacar que esta será la quinta participación de la institución, pues en 2011 estuvieron presentes en Turquía, en 2012 en México, en 2013 en Holanda y en el 2014 en Brasil, informó Cristóbal Ovato. Canal Puebla punto com.